¿Sabías que el gobierno argentino en 2022 asignó un presupuesto de 2 billones de pesos a temas de política de género? 2 billones de pesos argentinos equivalen a la suma de 13.113 millones de dólares. ¿En qué podría invertir ese dinero Argentina? Considerando la suma de 13.113 millones de dólares analizaremos qué cantidades de sistemas se podrían haber adquirido según sus valores unitarios al mismo tiempo para modernizar todas las fuerzas. Se podrían incorporar 24 entrenadores Pampa III, de un valor unitario de 15 millones. 24 helicópteros Black Hawk de transporte. 40 cazas supersónicos polivalentes JF-17 Thunder. 4 nuevos patrulleros oceánicos. 4 submarinos de la clase Scorpan. 4 destructores misilísticos de última generación. 500 vehículos blindados a rueda guaraní. 6 sistemas antiaéreos de largo alcance S-300. Sobrando aún unos 2.023 millones de dólares, los cuales podrían ser destinados a la compra de misiles, bombas, munición, consumibles y modernización de instalaciones que acogerían dichas incorporaciones. La gran pregunta, ¿Argentina no dispone de fondos para la defensa? ¿O, en realidad tiene otras prioridades claras que dejar fuera de juego a la defensa nacional? Dejanos tu opinión en los comentarios.